Yeliz se sentía incómoda con que Ikran estuviera en la mansión. Emre llegó mientras Yeliz hablaba con Ikran. Emre quería una segunda oportunidad, pero a Ikran no le importaba. El objetivo de Adnan era el holding de Emre. Yeliz y Nurten recibieron una gran oferta. Keriman fingió estar discapacitado. Emre iba a llevarse a Ikran e ir con Keriman nuevamente. Zijan, por otro lado, iba a sacar la foto de Leila de su bolsillo. Zijan se encontraba en un gran dilema porque Leila era una buena persona. Emre le dijo a Keriman, ven, vayamos a nuestra mansión. Emre aprovechó esta oportunidad para traer a Ikran de regreso a casa. El regreso de Ikran fue suficiente para molestar a Yeliz. Emre y Ikran se encontrarían en el pasillo. Emre le dijo a Ikran, por favor, dame una segunda oportunidad. Allí estaba Yeliz observando estos momentos. Ikran le dará a Emre una segunda oportunidad. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.